Después de que el representante legal de autobuses Tamayo, Puerta de Oro del Bajío, Autodiamante, Supacel y Urbanos y Suburbanos, Arturo Raúl Tamayo Hernández acusó al gobierno de Ismael Pérez Ordaz de haber cometido un delito federal al entregar concesiones retrasadas por haber falseado las declaraciones, hoy el primer edil minimizó el problema comentando que solo son cuestiones jurídicas desde el punto de vista del abogado. Las declaraciones jurídicas de los diferentes espacios jurídicos que existen, él tiene su punto de vista y yo lo respeto, pero no lo comparto. Además Pérez Ordaz justificó el proceder del ahora director de movilidad José Quintín, quien en su momento comenzó a actuar y aparecer ante los medios sin tener una publicación en el diario oficial donde se acreditaba que fuera el director. No, pero pues él lo hizo como debe de ser y los documentos oficiales iban firmados por el director de tránsito y vialidad y transporte, que es el que estaba en funciones, él ya tiene actualmente las atribuciones y puede hacer cualquier cosa, ya todo salió publicado en el diario oficial. Según el presidente municipal y contrario a lo que el abogado Tamayo Hernández comentó, si le realizó en su momento la invitación para que se uniera al proyecto de modernización, es ahora una cuestión independiente si lo quiere hacer o no. Con imágenes de Rosa Duarte para Vía Noticias, Mayra Mondragón.